Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el Banco Español Santander, banco que opera obviamente acá en Chile y bueno, el Banco Santander confirma que se va de la Fórmula 1, lo confirmó la presidenta de este banco, Ana Botín y explicó la nueva estrategia de esta compañía bancaria que se pasa ahora al fútbol porque ahora va a auspiciar a partir del próximo año la UEFA Champions League y bueno, recordemos que Santander había estado ya 7 años, 7 años vinculado a la Fórmula 1 y bueno, ha auspiciado a hartos grandes premios como por ejemplo los grandes premios de España o de Italia o Alemania o Gran Bretaña varios grandes premios de la Fórmula 1 auspiciado varios grandes premios de la Fórmula 1 auspiciado de este banco también recordemos que auspició a varios pilotos como por ejemplo a Fernando Alonso cuando estaba en Ferrari o cuando estaba en McLaren o a Pedro de la Rosa cuando era piloto de pruebas tanto en Ferrari como en McLaren también auspiciado a varias escuderías recordemos que cuando recién empezó la Fórmula 1 auspició al equipo McLaren desde 2010 había auspiciado al equipo Ferrari cuando estaban pilotos como por ejemplo a Fernando Alonso ahora a Sebastián Fetel y bueno, varias anécdotas relacionadas de la Fórmula 1 relacionadas con este banco y bueno, así que Ferrari va a tener que buscarse un auspiciado principal porque como yo ya les dije Santander no auspicia más a la Fórmula 1 bueno, vamos a ver cuál va a ser el sustituto de auspicio de Santander en Ferrari para el próximo año y bueno, lo vamos saliendo con el tiempo y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao